El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, informó que trabajan en la demarcación de calles y avenidas del municipio Urbaneja. Estamos acá en la avenida Cames Octavio, haciendo las labores de demarcación, como ya le habíamos indicado, trabajando de noche para su comodidad. Como pueden observar, ya estamos entonces avanzando en lo que es la demarcación vial. La jornada se llevó a cabo en horario nocturno para no interferir con el tránsito vehicular y se realizó desde la entrada del municipio en la avenida Cames Octavio. Y seguiremos avanzando entonces en lo que es la recuperación integral de la vialidad, no solo en las principales avenidas, sino en toda nuestra ciudad. Poco a poco vamos avanzando en tener esa ciudad que todos estamos soñando. Seguimos trabajando. Al respecto, el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, expresó que siguen trabajando por la recuperación integral de toda la vialidad. Radio Asamblea Nacional es noticia.